Amigos de MBM Deportes, aquí estamos con nuestro amigo Freddy Ongangán, transmitiendo desde la cancha de entrenamiento donde los Chapus de Oaxaca hicieron este jueves su entrenamiento con interescuadras a miras contra los ocelotes del UNACH. Vamos aquí a hablar con nuestro amigo Freddy, su idioma que más domina es el inglés, entonces vamos a platicar un poco con él. Freddy, ¿cómo te sientes en estos momentos? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Bueno, me siento bien, es un nuevo equipo, es un nuevo jugador, es una nueva oportunidad, me siento bien de estar aquí. Freddy, estos momentos son algo hermoso para ti. En tu carrera, ¿verdad? Sí, nunca he estado en Oaxaca, pero cuando el coach me llamó y me dijo que me quiera estar aquí, pero yo pensé, vamos a intentar ver lo que pasa. Y quiero dar mi mejor posible para ayudar al equipo a lograr un juego. Freddy, le estamos preguntando a Freddy cómo se siente aquí con los compañeros, con el coach, y nos dice que se siente muy motivado de estar aquí en Oaxaca, dando lo mejor para este nuevo equipo. Y por último, le vamos a preguntar, ¿cómo va a jugar o qué pretende sus objetivos para este nuevo partido del domingo? Freddy, en el domingo, en el domingo, ¿cuáles son tus objetivos para este nuevo partido? Bueno, el juego es como siempre, ayuda al equipo a lograr el objetivo, score goals y asegurarnos de conseguir los 3 puntos posibles. Nos comentó que va a ser lo mejor posible para meter goles y ayudar al equipo. Aquí estamos con Freddy O'Kangan transmitiendo para MFN Deportes. ¡Gracias!